¿Cómo? A ver, ¿cómo le? Nadie hizo patitos de la mujer. Te está bailando como una morza. ¿Estás grabándola? Nadie. Ay, quiero un brazo. por favor por favor ala yo no estoy bien flaco no estoy bien flaco estoy bien flaco de la muerte que se puso a bailar por favor ella va a ver como un cangrejito playero por favor 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!